El presente y futuro de Johan Venegas continúan en Guanacasteca, sin embargo, el delantero está un poco incómodo con algunas situaciones que se presentaron a lo interno del equipo nicoyano. Ambas partes esperan resolver estas diferencias lo más pronto posible. De momento se descarta que Venegas salga de Guanacasteca. Regresar a Zapriza no es una opción real para el delantero de 35 años. ¡Gracias!